¡Viva la juerga y el amor a mí las mías! ¡Es el hombre más que me arde cada día! ¡Y hoy en tus ojos es difícil y dormida! ¡Ay, por Dios que se me duerce la quisera! ¡Con las mujeres siempre he sido mermeladas! ¡Con las mujeres siempre he sido mermeladas de vainilla! ¡Ay, por Dios que se me duerce la alegría del corazón! Amor, amor, la vida es para mí. Amor, amor, gozarte quiero sí. Vivir y amarme es mi destino. Una exorciada que es cojera. Amor, amor, la vida es para mí. Amor, amor, gozarte quiero sí. Vivir y amarme es solo mi ilusión. Así es la vida del corazón. ¡Ay, vuestros labios de ver quiero la androfía! ¡Ay, vuestros labios de ver quiero la androfía! ¡Ay, vuestros labios de ver quiero la androfía! ¡Para que se me duerce la ilusión de la vida! Mientras no quede mi cartera sin dinero. Yo soy el primo que soñáis eternamente Soy un hombre, soy un hombre, soy un volante Y soy más verde que el parecido Amor, amor, me quiero emborrachar Amor, amor, sin vino no sé amar Vámonos pues muy enseguida Para los tres será la vida Amor, amor, la mamá paisarán Amor, amor, la mamá paisarán Vivir y amar es sólo mi ilusión Así es la vida del dorador Amor, amor, la mamá paisarán Amor, amor, la mamá paisarán Vivir y amar es mi destino Y no es por cara ni en tu vida Amor, amor, la mamá paisarán Amor, amor, la mamá paisarán Vivir y amar es sólo mi ilusión Así es la vida del morador ¡Gracias!